Bien, buenos días a todas y a todos. Comenzamos esta sesión de Pleno Extraordinario y Urgente con el orden del día previsto, comenzando por la aprobación del carácter de urgente de la convocatoria. El carácter de extraordinario y de urgente se ha explicado en la propia convocatoria. Entiendo que los asistentes comprenden la necesidad urgente de traer el Pleno, dado los plazos de la subvención del plan contigo y que nos ha dado la Diputación para de nuevo subsanar pequeños aspectos del proyecto. Y siendo competencia en este caso la aprobación de este proyecto del Pleno, normalmente lo hace la alcaldía por decreto en este tipo de trámites, pero en este caso concreto, al ser competencia del Pleno, pues tenemos que convocar el Pleno cada vez que sea necesario hasta que el proyecto, la supervisión de diputación concluya. Y es por eso la urgencia y la extraordinaria de la convocatoria. ¿Portavoz de Ciudadanos para el debate de la urgencia algo al respecto? Nada, buenos días. Pues sí, vamos a aprobar la urgencia porque, como se ha vuelto a pedir requerimiento de su sanación de los proyectos y son diez días, pues evidentemente no queremos que Marchena pierda este proyecto que se presenta, porque son tres que se pierdan la oportunidad de hacer estas obras. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Socialista al respecto. Portavoz del Grupo Socialista, algo que decía al respecto de la urgencia. Nada, que aprobamos la urgencia. Buenos días. Bien, pues entiendo que se aprueba por unanimidad y pasamos, por tanto, al punto dos, que si os parece bien a todos, vemos el punto dos y el punto tres conjuntamente, como hemos venido haciendo, puesto que pertenecen a la misma convocatoria de subvención. Es el tramo, recordad a los marcheneros y marcheneras, que es el tramo de obra futura, en breve, de calle Antonia Díaz con calle Sevilla y el tramo de Manuel Rojas Marco entre Conejero y Antonia Díaz. Se trata de una su sanación respecto a los redactores del proyecto en el capítulo de mejoras, para que expliquen a entender de los técnicos de diputación mejor ese apartado del proyecto. Los técnicos se han sentado previamente a venir aquí, se han sentado con la diputación, con los técnicos de diputación, para que den un previo visto bueno, para no tener que volver, esperemos. También hemos pedido a la diputación, concretamente al área técnica, que todos los requerimientos que puedan ver en un proyecto los vean de una vez y no por capítulos, digamos, porque conlleva estas molestias de convocatoria. No obstante, bueno, cada funcionario trabaja a su ritmo y a su mejor saber y entender. Y, bueno, nosotros tenemos la obligación de estar cuando tenemos que estar. Esperemos que sea la última vez que nos requieran cualquier aspecto del proyecto. Y también se debe esta serie de requerimientos a que, posteriormente a la convocatoria y a la propia redacción del proyecto por parte de los técnicos. La diputación sacó una guía para que los proyectos se ajustaran a esa guía y, claro, ya la sacó después de haber hecho los proyectos, con lo cual también tiene su explicación que vengamos con tantos requerimientos ahora después. Que se podía haber sacado antes esa guía, es lo que le hemos transmitido también un poco al área. Pero, bueno, lo importante, como dice el portavoz de Ciudadanos y los portavoses presentes en los grupos, es que esto salga y sea un beneficio para Marchena. Así que, portavoz del Grupo Ciudadanos, para los puntos dos y tres. Sí. Bueno, nosotros queremos volver a reivindicar, como sabéis, y lo hacemos en todos los plenos extraordinarios, de que se vuelvan a retomar los plenos a nivel mensual, porque estamos viendo que Marchena, y lo seguimos demandando, requiere de plenos mensuales y no bien mensuales, como en este caso están propuestos. En menos de un mes llevamos ya tres plenos, cuatro plenos. Y, bueno, no cabe decir que aquí estamos, ¿no?, con nuestras obligaciones, cumpliendo con nuestras obligaciones. Y es muchas veces muy difícil poder estar con tan poco margen de… Sabemos que son 24 y 48 horas las posibilidades de, digamos, de convocatoria, pero, bueno, hay compañeros que no pueden estar y nosotros hemos hecho dentro de lo que cabe y la medida de lo posible por poder estar aquí. Entonces, volvemos a reivindicar que se… Que se estudie, que se vea esa posibilidad de volver a los plenos mensuales, porque, volvemos a reiterarnos, se demanda. Y en relación a los dos puntos que caben a tratar, es cierto que, bueno, que en la subsanación segunda vienen haciendo referencia a la guía de relación de proyectos, que, bueno, como ha explicado María Germán, fue posterior al proyecto, pero, bueno, me imagino que si había una guía anterior ya se han presentado muchos proyectos para que vuelvan a pedir dos subsanaciones seguidas prácticamente, que, de hecho, por eso son estos plenos extraordinarios, ¿no?, para no perder esta posibilidad. Y sí reivindicar eso, el que se esté más pendiente. Y, bueno, ya que está esa guía, esperemos que, una vez redactado esta última subsanación, salgan estos dos proyectos para adelante y podamos ejecutar las obras porque, al final, nos vamos a meter en verano y se va a alargar un poco más de lo que era que desear. SEÑORA PRESIDENTA. Bien, muchas gracias. Bueno, con respecto al tema de la guía, efectivamente, el plan Supera, que eran los anteriores a estos planes, tenían su formato de guía, digamos, de pauta, que ahora, pues, han cambiado, pero es que han cambiado después de la convocatoria y la relación de los proyectos. Es decir, los técnicos ahora piden unas cosas nuevas que, bueno, pues, hay que ajustarse a lo que piden, simplemente. No es que no se prevea o no se esté encima, es que las cosas, pues, vienen de repente. Aparte de dejar claro que los redactores no son técnicos municipales del ayuntamiento, es una asistencia técnica de Arecía, del consorcio Plan Exijas, porque, además, son obras que coordinamos hidráulicamente con ellos, lo cual es muy beneficioso porque, a la vez que nosotros hacemos esa inversión en el arreglo de la pavimentación y plataforma, ellos hacen la inversión con sus materiales, pues, ellos nos ponen los materiales para la renovación de toda la red hidráulica y de saneamiento. Con respecto a lo que reivindican de los plenos mensuales, muchas veces que hemos tenido plenos mensuales, que son los últimos viernes de mes, hemos ido con la aprobación del acta y ruegos y preguntas porque no ha habido asuntos. Los plenos extraordinarios, como son estos, vienen cuando vienen, haya plenos mensuales o haya plenos bimensuales. Los asuntos ordinarios que pueden ir a los plenos ordinarios, es verdad que cada bimestre, cada dos meses son suficientes para la gestión normalizada del ayuntamiento. Este tipo de plenos, urgentes o extraordinarios, pues, vienen cuando son necesarios y por eso lo prevé así los reglamentos de organización, tanto estatales como locales. Y, por mi parte, nada más, insistir en la necesidad de llevar esto a término y empezar las obras lo antes posible, que desde ya anuncio, sobre todo a la Asociación de Comerciantes, que cuando tengamos claro las empresas adjudicatarias y los plazos de ejecución, tendremos una reunión informativa con ellos y con Policía Local para ver cuáles son las fechas más idóneas para perjudicar lo menos posible a las calles afectadas y a los comercios colindantes. Pero, de momento, a día de hoy no tenemos previsión ni de inicio ni de ni siquiera quién es la contrata, porque la licitación ni siquiera ha podido hacerse, porque todavía está el proyecto en fase de aprobación. Portavoz del Grupo Ciudadanos, ¿necesidad de segunda vuelta? Bueno, yo sí reivindicar otra vez, porque, como ha hecho hincapié el tema de la normativa, que, bueno, que el proponerlo es porque sabemos que se puede cambiar. Y el intentar cambiarlo es para que también podamos contar con la voz de restos de compañeros que hoy no están aquí por circunstancias laborales. Y es más fácil poder solicitar un día libre para un pleno ordinario que tiene una programación mensual y te puede escuadrar con compañeros de trabajo o pedirlo como día de asuntos propios, que a lo mejor los extraordinarios que van con tan poco margen de tiempo. Por eso lo solicitamos. Sabemos que es una normativa que está y que se cambió al principio de esta legislatura y que se puede volver a cambiar, si hay voluntad de las partes. Eso está claro. Por eso lo proponemos. Bien, muchas gracias. Bueno, pues insistir en más de lo mismo. En este mandato se consideró oportuno los plenos ordinarios de manera bimensual. Es más fácil organizar una agenda bimensualmente que todos los meses para asuntos ordinarios. Los asuntos hechos ordinarios urgentes no se prevén, por tanto, vienen cuando vienen. Por tanto, el argumento de prever la agenda con los compañeros de trabajo no cabe en los extraordinarios y urgentes, vienen cuando vienen. Y, en todo caso, recuerdo que incluso en plenos ordinarios hay concejales que nunca vienen. Y, bueno, pues entiendo que tendrían doble falta si fueran todos los meses que cada dos meses que tampoco vienen. O sea que es una cuestión de decisión de gestión de organización que se hace en los plenos de constitución de los mandatos, y ahora mismo estamos en esa situación. Bien, pues pasamos a la votación. Entiendo que se aprueba por unanimidad. Muy bien, pues pasamos al punto cuatro, que también es una materia que viene todos los años encorsetada también a una fecha que hay que mandar a su delegación del Gobierno de la Junta, que son las fiestas locales. Como saben ustedes, hay un acuerdo plenario antiguo que establece que el día del patrón de San Sebastián, cuando caiga en día laborable, pues sea festivo. Y cuando no, cuando caiga en sábado o domingo, pues sea lunes de resaca. En este año 2022 próximo, el día del patrón cae el 20 de enero, cae en jueves. Y, por lo tanto, corresponde declararlo festivo. Así como el día del corpus, que saben que siempre es jueves y que siempre es marchena, pues es por tradición efectivo. Y se trae la propuesta, conforme a lo acordado. Portavoz de Ciudadanos. Pues nada, como bien dice, es un trámite que hay que solventar con un tiempo también limitado y que, como todos los años, pues bueno, es un acuerdo plenario que se adoptó hace ya tiempo, pues no vamos a votar en contra de este punto. Votaremos a favor. El portavoz del Grupo Socialista. Pues igualmente que el portavoz de Ciudadanos, el cumplimiento de este acuerdo plenario que se tomó por toda la corporación municipal. Seguir manteniendo el día de fiesta local la festividad del corpus, porque es una fiesta muy arraigada y que con ese día de fiesta local, pues se apoya a engrandecer esta fiesta tan bonita de Marchena. Y este año, pues en relación a ese acuerdo plenario, el cumplimiento, pues nos toca disfrutar también el 20 de enero como fiesta local, el día de nuestro patrón San Sebastián. Bien, pues entiendo que podemos pasar a la votación. Bueno, yo quería hacer un pequeño hincapié. Pues con segundo turno. Eso. Nada, pues como los tres hemos hecho referencia a los acuerdos plenarios, pues también nos gustaría que, igual que hemos hecho referencia a este acuerdo plenario, que eso todo se tomó hace tiempo y se sigue llegando a cabo, que se pueda hacer igual con todos los acuerdos plenarios que tomamos y se vayan cumpliendo todo lo que se va votando en pleno por mayoría o, en este caso, por acuerdos entre el resto de partidos. Muy bien. Entiendo que se aprueba por unanimidad. Bien, pues no habiendo más asuntos que tratar, levantamos la sesión y muchas gracias por la asistencia. Nada, buenos días.